Tenemos que valorar el trabajo que hacemos. El trabajo que hacemos aquí es la ley de la salud, una de las leyes de la salud que nos habla del trabajo digno, la ley de la salud 15. Tienes que tener un trabajo digno. Y el hablar de digno habla de que tu trabajo vale, tú vales, tu tiempo vale, tus estudios valen. Tú, si tienes una profesión, le dedicaste tiempo para estudiar. Horas de estudio, horas de prácticas, horas de trabajos, horas frente a la computadora. Hiciste exámenes en una profesión. Si tú tienes un oficio, el tiempo que llevas practicando, las veces que todos los trabajos que has hecho, te han vuelto cierta maestría, cierta capacidad que tienes. Vale tu tiempo, vale tu aprendizaje. ¿Sí? Y no tienes que regalar tu trabajo porque ya hiciste, porque te costó. Aquí va a parecer como que, ay, es que no es nada espiritual. Nos han enseñado de que tenemos que regalar, que el dinero no es importante. Los que te dicen esto son pobres. Un pobre te dice que el dinero no es importante y van a seguir siendo pobres. Tienen un pensamiento de escasez. Cuando siempre en la naturaleza, si volteas y observas la naturaleza, la naturaleza te habla de abundancia. Tú pones un grano de maíz y te regresan cinco mazorcas y cada mazorca tiene cientos de granitos de maíz. Entonces, la naturaleza nos habla de abundancia. ¿Sí? Hay un pasaje en la Biblia que dice, el que tiene poco, lo poco que tiene se le va a quitar y el que tiene mucho se le va a dar más. Es la ley de Mateo, ¿sí? La ley de Mateo nos dice esto. Que si tienes poquito, lo poco que vas a tener, se te va a quitar. Bíblico. Estoy hablando de Biblia, ¿eh? Estoy hablando de Biblia. Y hay gente que se lee la Biblia y que, sin embargo, dicen que el dinero no es importante. Cuando ocupas atención médica, ocupas del dinero. Vas al mercado y ocupas dinero. No te estoy diciendo de que le tengas amor al dinero, sino que no le tengas, al contrario, que no le tengas miedo al dinero. Que el dinero no sea tu enemigo. ¿Sí? Muchas de las escuelas espirituales, muchas de las escuelas de las terapias, te enseñan desde el miedo, te enseñan desde la carencia. Y eso no está correcto. ¿Cuánto vale tu tiempo? ¿Cuánto vale un minuto de tu tiempo? ¿Cuánto vale una hora de tu tiempo? Te lo voy a decir bien sencillo. Haz un ejemplo. Haz un ejemplo de matemático. Bien sencillo, ¿no? Durante un mes, escribe todos los gastos que tienes. Pero esto es disciplina, ¿no? ¿En qué gastaste? Durante un mes, en una libreta, vas a anotar cuánto gastaste y cuánto entró a tu casa, ¿no? Lo más importante es este dato. Que te des cuenta cuántos son tus gastos diariamente. Vas a incluir vestido, diversión, comida, estudio. Todos los gastos los vas a poner ahí un mes. Si lo puedes hacer de tres meses, es mejor. Pero con un mes te vas a dar cuenta cuántos son tus gastos. Ok. De esta cantidad que tú tienes de gastos, vas a reflexionar. ¿Cuántas horas al día puedo trabajar yo? ¿Sí? Supongamos que tus gastos, un ejemplo muy sencillo. Si tus gastos son cuatro mil pesos al mes, por poner una cantidad, ¿no? Y tú puedes trabajar cinco horas al día. Porque tienes otras cosas que hacer, ¿no? Entonces son cinco horas al día, de lunes a viernes, sábados y domingos vas a descansar. Ok. Pero tú vas a trabajar cinco horas al día. Si son cinco horas al día, por cuatro semanas, son veinte. ¿Sí? Son veinte días que vas a trabajar. Veinte, veinte, veinte horas. No. Veinte horas a la semana. ¿Sí? Veinte horas a la semana por... Si son cinco días, cinco horas diarias, por cinco días, son veinticinco. Y las matemáticas de repente no dan, ¿no? Bueno, cinco por cinco, veinticinco. Quiere decir que estás trabajando veinticinco horas a la semana. Por cuatro semanas son cien horas. ¿Sí? Al mes. Ahora, estoy tratando de ver mis números porque esto no estaba preparado. Estoy en un en vivo y en el en vivo estamos sacando todo esto. Si tú, para tus gastos, ocupas cuatro mil pesos y trabajas cien horas al día, quiere decir que una hora de tu tiempo son cuarenta pesos. En el caso de México, ¿no? Cuarenta pesos. Entonces, si tú lo que tienes que hacer, si te tardaste en hacer un trabajo una hora, son cuarenta pesos. ¿Cuánto vale tu tiempo? Cuarenta pesos. Cada hora de trabajo. Entonces, esto es de justicia. Yo tengo necesidades y tengo ciertas horas de trabajo. Esto vale una hora. Entonces, si yo tengo que hacer un trabajo, no sé, si soy carpintero y hacer una mesa me cuesta, me duro diez horas haciendo esa mesa y vale cuarenta pesos vale mi hora de trabajo y tardé diez horas, esa mesa vale cuatrocientos pesos. Y eso es solamente para tus gastos esenciales. ¿Sí? Oye, yo quiero crecer. Entonces, esta mesa ya vale quinientos pesos, seiscientos pesos. Tú defines cuánto tiempo vale. Hay algunas personas que en finanzas personales te dicen tu hora, multiplícala por tres. Si tú, en este caso que hicimos la operación, que son cuarenta pesos vale tu hora, tu hora, cotízala en ciento veinte pesos. Si alguien te dice, oye, tienes que hacerme un trabajo, ¿cuánto tardo? Dos horas. Entonces, te voy a hacer el trabajo por doscientos cuarenta pesos. Así es. Porque tienes necesidades. ¿Sí? Tenemos que abrir nuestra mente a la abundancia. Cobro tres veces lo que son mis gastos y más o menos, y voy a, y creo que todavía me quedo corto, pero sería lo justo. Si tú empiezas a cobrar cada hora de tu trabajo por veinte pesos y tu hora es de cuarenta o cuarenta minutos, cuarenta pesos, estás malgastando tu dinero. ¿Sí? Y no te dé pena por cobrar, porque lo que tienes que hacer, Luz, que me estabas diciendo ahorita, ¿tú ocupas comer? ¿Tú ocupas vestuario? ¿Ocupas diversión? ¿Ocupas estudio? Vale. ¿Tu trabajo vale? Más o menos. Espero que se haya entendido esta explicación de cómo puedes cotizar una hora. Esto lo utilizaban mucho con los maestros cuando estudian Reiki. Me dicen, ¿cuánto debo cobrar por una hora de Reiki? Ok. Aquí yo se los puse más amplio, porque normalmente cuando dábamos los cursos de Reiki antes, decías, ok, tengo un lugar donde doy Reiki, donde doy terapia, para cualquier terapia, ¿cuánto me cuesta la renta del local? ¿Cuánto me cuesta amueblarlo? ¿Cuánto me cuesta todo eso? Todo esto lo divido. Entonces ahí sale cuánto le cobrarías por tu terapia. ¿Sí? Así lo ponemos. Porque había gente que dice, no, yo me dedico, yo doy terapias gratis. Ok. Si tienes otra fuente de ingresos, pues muy bien, pero tu tiempo vale. Y el momento de que, el hecho de que no le des valor a tu tiempo, si tú no le das valor a tu tiempo, las personas no le van a dar valor a tu tiempo y van a poder, y van a explotarte, como quien dice. Se van a aprovechar. Y después no te quejes de que falta dinero cuando no supiste valorar tu hora. Hay personas en Estados Unidos te pagan, no sé, 8, 15, 40 dólares la hora, no sé, de acuerdo al trabajo. ¿Sí? Bueno, reciban mil y un milímetros. Gracias.